El sismo que ha ocasionado la preocupación a nuestros amigos del norte, exactamente en Yurimaguas, es lo que ahora nos acontece preguntarnos, ¿Huancayo, la región junín, se encuentra preparado para un sismo de 8.00 grados en la escala de Richter? El último domingo, un sismo de 8.00 grados en la escala de Richter, exactamente a las 2.41 de la mañana, despertó y alarmó a la población de la región Loreto, cuyo epicentro fue a 60 kilómetros al sur de las lagunas de Yurimaguas. Este temblor se llegó a expandir a diferentes puntos del país, como es en la ciudad de Huancayo, donde se dio esta eventualidad como se aprecian las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la comuna Huanca. Cabe señalar que en Huancayo se encuentra debajo de una de las fallas geológicas, el Huaytapayana, así como en la región junín se encuentra el Gran Pajón Alensatipo y Ricrán en Jauja. La región junín es una zona sísmica, porque existen fallas geológicas que atraviesan toda nuestra región, una de esas fallas está ubicada aquí nomás, al pie del nevado Huaytapayana. La otra falla geológica está ubicada en el distrito de Ricrán, en la provincia de Jauja. La tercera está ubicada en la provincia o en la ciudad de Satipo. Estas tres fallas geológicas están activas y son las que ocasionan los movimientos sísmicos cuyos epicentros se encuentran o se dan en la región junín. En lo que va del año hemos tenido cuatro sismos, revisando las estadísticas que tenemos, que se han registrado aquí en la región junín. Dos de ellos justamente en San Martín de Pangoa, en Satipo. El otro ha sido aquí en Ricrán y el otro aquí en Huancayo. En la región junín, según el reporte que emitió el subgerente Bertonei Chávez de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, donde indicó cinco casas colapsadas, dos de ellas en San Pedro de Cajas, dos en Guasahuasi de Pongo y una vivienda en Ricrán. Hay cinco viviendas que prácticamente han colapsado, dos viviendas en el distrito de San Pedro de Cajas, dos en el distrito de Guasahuasi, en el centro poblado de Pongo, y una vivienda que ha colapsado también en el distrito de Ricrán. Esos son los daños que ha ocasionado este sismo y también el día de ayer en horas de la tarde se han reportado dos postes prácticamente averiados ya en el distrito de Mito. Esos son todos los reportes, los daños que han ocasionado este sismo de ocho grados y nosotros seguimos trabajando, seguimos monitoreando y también hago un llamado a todos los alcaldes a seguir trabajando en este tema de gestión de riesgo de desastres. Dentro de la asignación presupuestal del año 2019 por los gobiernos provinciales se han destinado miles de soles, aunque la provincia de Chancha Mayo no ha destinado ningún monto económico para prevenir o al menos para comprar kits de apoyo ante una emergencia. Así como de los 124 distritos, 75 de ellos no han presupuestado ningún monto. Existen montos desde mil soles de la Municipalidad Distrital de Ataura en la provincia de Jauja para brigadas para la atención frente a emergencias y desastre, hasta los 115 mil soles en el distrito de Morococha, en la provincia de La Oroya, del mismo sector. Mientras que el gobierno regional asignó más de dos millones de soles en temas de prevención, sensibilización durante la emergencia y en la compra de kits de ayuda. Pero, ¿qué se debe hacer ante un sismo? El director de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil, Cleber Almeida, señaló los lugares que se deben tener en cuenta ante una emergencia. En nuestras viviendas, las zonas seguras están constituidas por aquellas donde están las columnas y las vigas. Debajo de las vigas son las zonas seguras que debemos ocupar cuando se inicia el movimiento sísmico. Entonces, luego, en un tiempo prudencial de continuar el movimiento sísmico, ya tenemos que abandonar esta zona segura dentro de nuestra vivienda o en el establecimiento que estemos ocupando. Abandonar este establecimiento o nuestra vivienda y trasladarnos a una zona segura que previamente también ha debido ser ubicado fuera de esa vivienda que estamos ocupando. Una zona segura debe ser aquella donde no estemos con el peligro de que se caiga un poste de luz, caigan los vidrios o algún edificio pudiese colapsar y afectarnos. Esas son las características. Asimismo, se debe contar con la mochila de emergencias y ubicar los lugares seguros. La mochila de emergencia, que es donde debemos colocar todos aquellos elementos que nos permitan autosostenerse durante las primeras 24 horas de ocurrido un desastre. De manera tal de que tenemos el tiempo más que suficiente para poder atendernos nosotros mismos. En la ciudad de Huancayo se debe tener precaución por las más de 25 casonas que forman parte del patrimonio histórico que se encuentran ubicadas en la zona céntrica, que se desplomarían ante un sismo de 7 grados en la escala de Ritter. Según la Ley General de Patrimonios Culturales, de número 28.296 protege estos locales para que sean restaurados y conservados. Por ello, a nivel nacional se realizará el simulacro multiemergencias para el viernes 31 de mayo a las 10 de la mañana, donde se invoca la participación de la población como forma de prevención ante un sismo.